hola como les va acá estamos nuevamente en este ciclo que hemos llamado haciendo buena letra con autores de editorial planeta en este caso nuestro querido amigo pedro saborido como estás pedro hola felipe qué tal todo bien bien querido vamos a hablar un poco de los dos libros que para mí son hermanos tienen como vínculo la hermandad tanto la historia del peronismo como la historia del conurbano y los dos libros son maravillosos son altamente recomendables hay momentos extraordinarios que me gustaría que repasemos juntos en el primero como la máquina de convertir uruguayos que me parece un hallazgo no si nos contás un poco cómo funciona esa maquinaria no el libro arranca con un cuento que tiene una máquina que agarra uruguayos y los convierte los convierte en peronistas pero no por el uruguayo en sí sino puse al uruguayo como como alguien como para encontrar a alguien que de verdad no entiende al peronismo y te pregunta más claro también está lleno de argentinos que no entienden al peronismo pero es una recurrencia el peronismo siempre parece es necesitar ser explicado o aquí el que está cercano al penal a nadie le pregunta a alguien que es independiente porque es independiente o a un radical por ejemplo o a un radical porque es radical o un socialista porque ya que bien y ya está ahí termina ahí claro y en cambio el peronista siempre entonces bueno como también a veces no se entiende lo que no quiere ser entendido este porque da un grado de superioridad a veces no a veces no entender algo te convierte en un burro no entiendo y a veces pero no entender al peronismo no te convierte en todo lo contrario claro claro por supuesto entonces acá aparece la máquina está que te metes a entenderlo es como una máquina vivencial y ahí salen se mete a un uruguayo y bueno ahí va contando todo el uruguayo lo que le pasa y fantástico fantástico porque no es casual del uruguayo creo que coincido con vos que la máquina es aplicable a mucha gente pero claro le cuesta un uruguayo entender las categorías del peronismo todo caso el uruguayo estaría más justificado que un argentino para no entenderlo sí 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 y así todo es raro pero el uruguayo de alguna manera se siente partícipe de lo que pasa en la argentina opinan mira tn muchos no todos no entonces claro habla del peronismo y vos por no salís a che no entiendo la diferencia entre colorados y entre el partido el colorado del partido hoy los blancos y el partido nacional como en el frente amplio y que viene a ser un tupamar o viene a ser un montonero o no viene lo que pasa que bueno en esta en esta asimetría cultural que en la que vivimos con uruguay ellos saben muchísimo de nosotros y nosotros mucho menos de eso no claro totalmente pero el libro el libro es una es un hallazgo realmente es una recorrida caprichosa digamos en el sentido que no es lineal se agradece el capricho en este caso no con momentos muy muy brillantes como este o el momento de victorio campo también no por ejemplo claro ahí habla hay un momento en donde quizá no está registrado en la historia del peronismo esas ganas que tiene muchas veces de asimilarse de ser comprendido o de no llamar la atención y entonces por eso se llama una historia del peronismo no la historia de alguna manera una historia y este encuentro con victorio campo en el encuentro de victoria campo con el peronista invisible algo que victoria campo precisamente le indica y le marca este que no puede existir porque de alguna manera el peronista siempre este llama la atención el peronista siempre el peronismo siempre termina provocando algo fuera de su sigilo del sigilo que otras fuerzas tienen el peronismo vive vive vigilado vive observado no y cuando quiere actuar el peronismo muchas veces viene con epígrafe no tiene viene como aclaración no es el peronista que es republicano hay un peronismo republicano como que un peronismo que pide perdón por el otro que se supone que no lo es no porque si hay uno que es republicano otro no lo es entonces es como que también entre todas las variantes que tiene en el peronismo en sus visiones más de izquierda y sus inversiones más conservadoras o de derecha también tiene versiones más amables claro y entonces es parte de esa lucha de ser adaptado de entrar a la fiesta de y a veces el peronismo termina comportándose como los tres chiflados una fiesta de alta sociedad no de la alta sociedad no no puede decir volar y terminan los tortazos no hay manera no viste por eso victoria dice que no puede ser invisible claro claro no no hay manera siempre termina siendo este cuando gana y cuando cuando gana hace ruido y cuando pierde hace más ruido todavía claro pero siempre hace ruido una cosa muy interesante que vos planteas cuando que es esta cuestión del anatema convertido en virtud no digamos de pocas fuerzas políticas pueden convertir un anatema en virtud digamos la los calificativos este peores son usados por el peronismo como calificativos de orgullo no cierto han sido usados históricamente no si en lo que en el peronismo es una una constante en el antiperonismo es una excepción es decir no hace falta más que decirle descamisados para que incluyen un acto pero aunque que son un acto electoral el 14 de diciembre algo así este alguien lea él le alcanza un elasta de una de una bandera un palo con una camisa atada como una bandera y él dijo si somos descamisados esta es nuestra bandera claro y sacudió la bandera es decir tomar el insulto del otro de una manera que el bostero perdón el hincha de boca o el hincha de river se llama a sí mismo bostero gallina el el peronismo está muy acostumbrado a que lo insulten entonces están muy acostumbrado que es como casi como te diría que una especie de de sudoka del insulto enseguida y lo claro entonces si ese guaputa y montonera el peronista feliz y ahí tenemos una remera ya están contentos porque tienen una remera nueva otra cosa muy linda que decís es que es muy difícil encontrar merchandising de otras fuerzas políticas como sería muy difícil encontrar un muñequito stolvizar por ejemplo si sigo un termo porque hay una dimensión religiosa del peronismo que lo acerca lo acerca a la izquierda con menos humor digamos lo acerca a la religión en donde siempre hay un culto de lo del icono es necesario el icono y es necesario reproducirlo pero no solamente es necesario el icono sino que el icono se exhiba claro claro no va a tener un simplemente un un cuadro de evita en la cocina este si no supone que alguien va a entrar y lo va a ver es decir tenés tus emblemas y los mostras y en eso siempre digo que el peronista se parece mucho al rockero no que todo el tiempo está exhibiendo con sus remeras cuáles son sus gustos musicales no que yo no no conozco una persona que ande con una remera de bruno gelber este sería maravillosa claro marta argerich una cosa que siempre digo pero que vuelvo a comprobar recién me parece que en los extremos de las derechos del antiperonismo hay gente que se anima a decirse antes de autotitularse gorila viste ahora sí pero pero los más intensos son los más intensos nada más o sea son los que tienen una especie de intensidad peronista una intensidad transgresora no claro que va por otro carril de más de exhibición y siendo el libro del conurbano que me pareció extraordinario me gustaría empezar por el primer hecho de inseguridad que se da en el conurbano que pareció maravilloso no puedes contarnos de qué se trata de eso se trata de las primeras expediciones no que de mendoza de garay que se tienen que adentrar en un momento en el territorio no no si bien buenos aires se fundan sobre la costa y los quirandías resulta que estaban un poco más adentro se ve que tenían claro que se inundaba algo sabían los tipos no estaban hacían años ahí y entonces bueno en una de esas misiones los van a buscar después de que y bueno y los masacran y luego la masacre se invierte y de ahí viene parece el nombre del río matanza de matanza donde muere el hijo de mendoza y todo eso exactamente y parece que viene de ahí la cosa siempre discusiones pero siempre me llama la atención este que el conurbano tenga un partido que llame la matanza es tremendo y en un momento dado samir cuando fue candidato su eslogan era por una nueva matanza claro lo mismo que si vos no yo amo la matanza en eso claro pero es difícil ponerle algo positivo claro yo los yo amo la matanza me llevo muy bien con con su intendente me me ha sido cada vez que he ido de visita ha sido muy agradable un capo espinosa es que ya digamos a ti ambiente en un apellido no espinoza con una planta espinoza pero cuando ve el eslogan la matanza avanza es bueno entonces me corro pero es un partido increíble es un partido increíble y gigantesco yo siempre digo que uno va a hablar dos millones y casi uruguay es dos millones cuatrocientos va va no sé si tiene salida del pacífico es gigantesco y que ver y vos fíjate que y la cosa que tiene que yo lo comento siempre en muchas charlas que es un partido del conurbano que tiene sociedad rural porque tiene estancias claro porque es rural es un partido rural la parte de esos tiene sociedad rural es un partido que tiene su propia oligarquía incluso no es lo cual hace que de alguna manera es la muestra propia del conurbano no en un partido es que va del cemento viste de la civilización del cemento ahí en villaluz suriaga en san justo rumbo a la barbarie al verde viste mi rey del pino ya toda esa zona que de alguna manera un poco lo que yo trato de sintetizar en el libro no es que trato es lo que surgió el conurbano como un encuentro de civilización y barbarie a mí me pareció extraordinario de la está está este tour de para suecos y suizos este sobre enanos y tanques de agua no las extravagancias del conurbano a mí me parece que es como una civil en capital también existe y en cualquier lugar de la argentina hay una extravagancia que tiene que ver con una libertad frente a lo que debe ser no está como una liberación de lo estético y a partir de esa liberación de lo estético aparece una liberación una liberación expresiva aparece algo que se sale que se sale del mandato de la corrección estética y del mandato también de la eficiencia económica es decir se hacen cosas por hacer y en forma lúdica entonces alguien se pone a decorar el jardín otro arma si aquello que van por general pasa a la altura de este creo que no sé si de de aldobón bueno esto no tengo claro ahora pero hay un teleto hay un tanque con cabeza de teletubbies y claro y eso en el plato volador mucho plato volador claro porque seguramente los premoldeados los tanques premoldeados en los 70 la época de los ovnis trajo esa moda y esto habla de un deseo y un juego imagínate un en la decisión de un tipo de 30 40 años que yo voy a hacer un tanque que con forma este de pelota de fútbol no y y termina siendo como un emblema del barrio porque el tanque lo más alto que hay claro entonces la ley también haciendo como una también es muchas veces son homenajes hay tanques en forma de barcos porque el tanto llegó en un barco en tal barco entonces le hace un homenaje y el otro que se pone a fabricar tiene una hoja latería entonces hace un tanque en forma de pava digamos es como un como como el remate de de tu castillo no de tu cúpula la libertad para la construcción que decís vos que arriba de una bolonería puede haber un chalet california no sí sí porque esas yo lo lo vi una vez en la luz que de pronto hice así con el brazo y vi un barrio residencial y después hice así de un barrio industrial claro habían hecho un barrio residencial arriba de uno industrial una superposición absoluta no al revés no se puede no de las casas con tejado y es una bulonera arriba difícil pero alguien lo va a hacer quédate tranquilo que alguien lo lo va a hacer pero eso también habla de la libertad es decir si yo quiero tener una casa con tejado pero resulta que no vivo en un country ni vivo este en un barrio residencial y en estas cuestiones de la eficiencia también y del aprovechamiento voy a construir arriba de mi trabajo claro si todo tipo tiene una una bulonera o tiene una envasadora de de soda que sea lo que se te quiera y entonces yo voy a y la posibilidad porque no somos con tejado y coso y bueno y tenga y el tipo ya como una de vamos a tener una guardia y todos los chicos festejan claro claro esto tiene un chalecito y la voz window por supuesto que no vamos nunca falte la voz window uno me gustó mucho los los enanos haciendo más ver si yo creo que hay también hay una idea que también se muestra se expresa en la casa los gustos este entonces el tipo que le gusta mucho la música te arma un balcón en foco con un decorado como un piano y el otro le gusta la vista el folclore y en la música le gusta la música folclórica es medio tradicionalista entonces te planta un aljibe este en medio de lanús no un aljibe que no tiene fondo es puramente decorativo no es decir es la expresión de los gustos también no y que no tiene que ver precisamente no hay arquitecto que lo puede hacer es simplemente es una expresión absolutamente individual claro es totalmente el deseo el arquitecto te puede decir bueno en la ventana la forma que entra la luz algún tipo de piedra es especial para recordar alguna cosa pero un arquitecto que te venga a decir que si yo que va a poner un cisne pongamos un cisne de cemento que siempre pues se le despinta un ojo entonces que queda con un cine tuerto claro o por ahí sufrió un piedrazo algún pibe queda con el pico medio roto y sigue ahí el cine eso no se le ocurre a ningún arquitecto es una arquitectura del propio deseo no lúdica e infantil infantil en el más hermoso sentido de la palabra no de esa libertad me doy el gusto me doy el gusto exactamente me doy el gusto el león de yeso en la puerta si vos fijate que muchas veces todas esas arquitecturas a la vista del del visitante o del vecino este después son espantosas no pueden ser espantosas pero ahí precisamente precisamente aparece esa dimensión de lo de lo público y lo privado bueno pues yo me quiero mostrar así yo quiero ponerme esta vez como yo quiero estar vestido así a mí me gusta esta ropa a mí me gusta que mi casa sea así será una discusión eterna si uno tendría que poner precisamente la fachada de su casa en función del vecino de enfrente que es el que la va a ver todos los días o no pero ese es otro es otra discusión no total total pero me gustó mucho esto de los de los enanos haciendo shakespeare que vuelvo que lo de esta casa y en esta en esta excursión de los mira hay rejas sabes que también descubrí que hay muchas rejas con pentagramas musicales si eso sí eso se ve mucho porque el tipo le gusta la música entonces quiere expresar eso un amigo mío se dedicó a tocarla no son mitos no no se puede son intocables la mayoría sacamos fotos me dice no es imposible no 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 existe existen si yo podría sonar más interpretamos y saque yo saqué varias fotos de rejas con con pentagramas y no no hay manera no es más hay algunas que ni siquiera son pentagramas lo cual habla de que este o el herrero no sabía mucho de música o el tipo escuchaba mucha música pero no evidentemente era un académico de la misma no me encantó fue el nombre de los locales que bueno ahí hay un señor que crea locales más que nada para disfrutar del nombre no uno de los personajes de tu cuenta sí sí el tipo que termina confesando un escribano creo que era ya no me acuerdo bien escribieron que termina confesando que arma locales simplemente porque se les ocurren los nombres claro entonces sí sí el tipo de pronto se le ocurre el nombre de red hot chili fletes este pone una casa de fletes para para poder utilizar el nombre y eso también es algo es una insolencia es una insolencia frente incluso la vanidad no porque generalmente la vanidad del comerciante se expresa en el en el nombre de ponerle su apecido al local no que viste la razón este piña hermanos viste en 40 años este haciendo pasta para la pasta fresca fábrica de pasta fresca lo que sea después aparece la pretensión que son nombres viste franceses ingleses viste claro en harley viste no pega mucho viste una cosa que se llama privilege viste y y después aparece el tipo que que finalmente se lo toma como una broma y y entonces le pone el lomo sapiens a su carnicería y entonces llama la atención de esa manera no el chiste se termina cuando lo viste dos veces tres veces pero muy probable que nunca te olvides de eso creo que es una maniobra astuta de marketing pero sobre todo también sabes que me parece que de nuevo aparece un un acto no especulativo porque el tipo no está pensando si va a crecer el negocio entonces como les lo voy a llamar sino que es un acto de expresión y goce instantáneo me gusta le pongo así porque me gusta porque me divierte y a todo este sentido de que voy a vivir del comercio que voy a tener que preocupar en que me habiliten el local y pagar el fondo de comercio y lo que sea y la fin yo le voy a poner un poco de humor también no y otra cosa que me pareció genial fue en el mundo paralelo de la edil rod de harley no como es eso no si esto nos pasó con miguel red ambos muy fanáticos de los víctores y yo gracias a él pudimos conocer ir a londres y conocer los estudios y vi road por adentro y y la pregunta que nos hacíamos nosotros es por qué nos emocionamos y vos sos de aldobón si yo dejé el caso que me termino emocionando con un lugar con una esquina con un cruce de calle es una y que está a miles de kilómetros que no tiene nada que ver conmigo donde no me conocen donde no viví pero pero me parece que tiene que ver precisamente con que uno en la fascinación de escuchar música tiene esa doble vida no la misma que tiene cuando cuando lee una novela y se transporta o mira una serie o lee un libro de historia claro y se fascina con un personaje histórico yo supongo que el historiador se va se va también a ese lugar en un momento no es decir que hay hay una fascinación que nos permite que de chicos las vivimos vivir en otra dimensión en otro plano que puede ser tan real no si uno no pudiera distinguir esos planos sería alienación seguramente no entonces son poco pongo en el libro esa esa idea que en un momento hay una inversión de las de los vectores culturales ya no admiramos tanto a los beatles sino que los beatles en realidad son de herley claro y hay un montón de ingleses que vienen a cruzar donován y bustamante a sacarse fotos y esto será claro porque será dos veces no hay dos hay varias cosas en el libro con respecto a la cultura inglesa con respecto al rock no este sabemos mucho de de los beatles de los estón de pin floy y no creo que los ingleses no saben mucho de box de ahí y de la renga y eso es parte me parece de esa de esa con urban es que tiene la argentina con respecto al mundo no como se ubica como un con como en el conurbano del mundo hay algo no citas a granja y no en esta cosa genial que tiene el libro que son como los fragmentos de explicación que tiene cada capítulo que están buenísimos porque ahí está lleno de citas apócrifas creo yo no a la manera de borges no sí sí hay algunas que son reales pero son tantas las apócrifas que este termina confundiéndose hay muy pocas pero uno es hijo de la psicóloga claro y tanto están todos en el conurbano de la academia viste no hay ninguno que sea sociólogo están terminando la carrera conocen a alguien con no tienen un como si dijera viste me pusiera hablar de historia y extensión y cuñado de felipe piña no que eso le eso ya le da crédito que mucha gente lo puede decir es como no empieza a hablar dice mirar te lo digo yo luego está seguro que eso pasó en la batalla de pavón ya yo soy cuñado de felipe piña tiza bueno insisto con que me parece un hallazgo los análisis y reflexión en cada capítulo no como berta la mamá de coqui que hoy este tipo de personajes que que vos pones acá como como método de autoridad que está buenísimo no sí porque ahí sabes que me pasó ahí yo lo descubrí en el peronismo que era si yo quería meter en un cuento todo lo que pensaba de ese tema empezaba a empezaba el cuento empezaba a arruinarse empezaba a perder efectividad no empezaba a perder gracia entonces fue como que me sentí más cómodo poniendo como una nota al pie donde la gente o los especialistas estos discuten o terminan de complementar la idea del cuento a veces en el humor por lo menos lo que conozco yo el concepto y la efectividad chocan claro qué quiere decir sos tan conceptual que empezás a perder gracia pero no porque porque sino porque te cuesta acomodar los chistes los chistes aparecen metidos en medio de algo que tiene lo mismo pasa con el humor político hay momentos del humor político donde no es gracioso el humor político simplemente puede ser ingenioso o baja línea o irónico y acá pasaba lo mismo entonces en un momento dijo bueno separó lado imagínate como una novela histórica todo el tiempo tienen que dar todos los datos a los datos son embole claro claro entonces dice hola qué tal soy la prida si de dónde vengo y entonces y te empieza a contar el tipo que te entiende la fecha y y no pasaba eso entonces bueno pues hagamos el diálogo de la prida claro y después tenemos los datos y hablemos un poco de la prida desde afuera que si yo me parece un método que me me gustó y me fue muy práctico viste como para que quedaran clara las cosas y también sabes que le da un ritmo al libro es como que un momento salir del cuento y te metes en un pequeño ensayo yo también medio en joda y el ensayo no tiene la pretensión de cuentos claro es simplemente viste una como un diálogo generalmente entre dos personas o uno que cuenta algo dos cositas dos cositas dos cositas más una me encantó la casa de los de los tanos que termina siendo una un cuadro de ella donde la abuela termina lavando la ropa boca abajo no es que claro lo que pasa que los tanos por lo menos los de harley creo que más de primer cordón esto los tanos y su proverbial relación con el cemento hacen que bueno obviamente y trataban de que una vez que tenían una casa aprovecharla y poder hacer un departamento arriba si se casaba la nena un ph atrás y el abuelo estaba más viejo entonces entraba a meter cemento por todos lados y eso yo lo viví mi tío lo ya no había una habitación que tenía ventanas que daban a otra habitación porque iban cerraron un patio entonces de pronto y cómo le vamos a sacar la ventana así si no nos queda una casa sin venta uno queda un cuarto sin ventana porque habían convertido un patio en que habían hecho una losa arriba y empiezan a aparecer escaleras por cualquier lado viste este habitaciones que cuyas puertas no terminan de abrir porque pegan contra este contra una mocheta viste hay como una urgencia viste también que es parte de todo el color urbano hagámoslo y no importa importa así después porque es la casa te la haces para vos el tema cuando viene otro claro que dice pero acá si te duchas este no podés tener que ducharte con la puerta abierta porque si no la del agua que pega del otro lado o cuántas veces uno va a una casa y decir no 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 abre en todo porque está el inodoro pero no calcularon bien era el lugar que había para el baño y ya está listo no 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 el hecho le gana la lógica y el hombre se entusiasmo cuando vio la pintura de éste la parte claro el hijo de es posible hacer ir a más siempre no y hace esas casas laberínticas no que que obviamente el tipo que la va haciendo la construye para sí y no piensa que va a ser de que algún día la puede tener que vender no y ahí aparecen esas cosas con unas reformas extrañísimas no y por último me faltó la calle general chamizo no sé dónde ubicarla la calle general chamizo chamizo era un candidato claro de la nueva fuerza que venía a ser una especie de ucd o partido liberal el partido de los alzogaray en los 70 no en el principio de los 70 y siempre se dijo que chamizo era de herli era un mito los los las localidades siempre quieren mostrar un crédito que atraviesa la propia fama del barrio y entra en una fama nacional viste si la matanza la matanza nació maría elena waltz un precio lanús lanús tierra donde nació maradona y guarana y este y entonces nosotros estábamos contentos y éramos chicos lo diábamos porque era peronista pero era de herli y había sido famoso no había algo ahí entonces yo empecé a usar la calle chamizo para ver el camino general del belgrano que una una la ruta 1 la vieja ruta 1 a la plata este le puse el camino general chamizo este como un chiste así no estaba en la pizzería los hijos de puta claro antecedente del libro quizás claro si antecedentes libros digamos de de llevar cierta con urbanes como bombita lo fue del libro de una historia del peronismo claro está haciendo eso sí sí totalmente ahí porque ahí tenías cosas como jesús de la ferrer por ejemplo que es claramente con urbano sí sí darte cuenta que este hay un que empezó a tener temas para para escribir los temas para escribir en el caso del humor si uno recuerda viejos programas como matrimonios y algo más sin la pocos programas los programas temáticos o gran pensión de campeonato que era de fútbol este a mí a diego en el caso de de más que en con en corsetarnos nos ayudan viste como definir un territorio para hacer humor como te debe pasar a vos como historiador un momento de si bueno habla de historia voy a decir bueno para marco esto que yo voy a hablar de rosas voy a hablar de algo y eso eso te permite profundizar entrar en detalles yo creo que difícil es decir escribir la historia de la argentina una historia general de la argentina bus no terminas más porque otra sabe que tenés que hacerlo o lo tenés que hacer con determinada liviandad que sin poner esto en forma apesorativa pero a mí me ayuda a decidir uno de decidir temas es decir y meterte en el conurbano y si vamos a hablar de cosas de color urbano y se llama una historia precisamente igual que el peronismo porque hay un no hay un ánimo enciclopédico eso atentaría contra el humor tratar de hablar de todo claro claro viste este eso lo vi con lo aprendí en una historia la historia de mel brux te acordás la famosa historia la loca historia del mundo la loca historia del mundo bueno mel brux agarra gags de determinados momentos emblemáticos y al final ponen como la próxima es lo que historia del mundo y se pone a hacer otras boludeces sueltas pero es imposible decir bueno vamos a hacer humor con cada momento del peronismo que hacemos con mercante bueno que hacemos con quijano en la muglia que hacemos con bramuglia de hecho y esto si creste lo para redondear en el libro una historia del peronismo no hay tanto de los 70 claro muy poco y yo creo que eso es porque hablamos con diego mucho en bombita con bombita entonces creo que era un territorio ahí que no no evidentemente para mí estaba como bastante contado no 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 estaría mal haberlo puesto y lo del conurbano como para cerrarte esto elegí poner una historia porque en un momento me di cuenta cuando empecé a ver un poco el tema del conurbano que había sommeliers de conurbano que lo sufrían los chicos de walking con urban que tienen una cuenta muy linda que recomiendo entonces todo el mundo los acusaban de que su mirada no era la de la de alguien del conurbano como si hubiera una identidad entonces ahí me di cuenta que yo no podía hablar como dije en el libro del conurbano sino que podía hablar de mí con urbano claro sí y que había un montón de con urbanos que yo no conozco más pobres más humildes y también más ricos las barrancas de san isidro también son el conurbano viste los cantos y son una son una negación del conurbano dentro del conurbano como el espejo del conurbano el espejo opuesto el conurbano todo lo que todo lo que se permite hacer fuera del conurbano no está permitido en el canto exactamente entonces no terminar una casa o agregarle un tanque de agua con la cara de maradona no claro o poner una pelopincho afuera simplemente para provocar al resto de los chetos del conurbano del del canto dos cosas hermosas que decís que para mí son perfectas constitutivas del conurbano que donde hay mucho guaymacheri donde hay pelopincho y conurbano sí claro sí 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 evidentemente lo armás y vamos en una misión así a finlandia te armamos un pedazo este de munro allá si queremos con la fuerza de guaymacheres y pelopinchos fantástico bueno pedro muchísimas gracias y recomendamos absolutamente este extraordinario libro de pedro saborido una historia del conurbano librazo y te mando un abrazo enorme y ya nos estaríamos viendo por favor dale ahora sonarme